En los últimos videos debería ser que mostraré cómo reemplazar la batería interna de tu llave Chevy Sonic. Reemplazar la batería en casa es muy fácil. No necesitas ir al concesionario ni nada por el estilo. Todo el proceso te llevará menos de 5 minutos de principio a fin y lo único que necesitarás para hacerlo es un destornillador plano común y una batería CR-12. Si no tienes una de estas baterías a la mano o no estás seguro de dónde encontrar una, revisa el enlace en la descripción. Si no, se te llevará a Amazon. Te voy a encontrar estas baterías particulares por solo una, unos pocos dólares. Ahora, el primer paso para abrir esto es voltearlo hacia atrás y mirar justo aquí donde se uniría el llavero. Puedes ver que hay esta abertura justo aquí. Hay una despedida pequeña ranura para que metemos nuestro destornillador plano. Lo que quieres hacer es metarlo allí y hacer palanca suavemente, solo un poquito, solo haz palanca. Quieres evitar eso, así que no lo arrastres. Lo que quieres hacer desde aquí es realmente meterte bajo esa pequeña indentación que quizás puedes ver. La cámara leica para mí, so, you know, no vamos a entrar ahora, vamos a pasar por debajo, enganchándose en el pequeño labio debajo de él y simplemente tratando de hacer palanca hacia arriba. Esto, aquí, simplemente sigue empujándolo hasta que sientas este otro lado, este pequeño pedazo de plástico que se está aguantando. Simplemente haz clic y desde aquí. So, for, vamos a destacarlo. Actuaries in purchase runs created y allí con el error que cometí, así que ten cuidado en esta parte. Esa es la única parte realmente complicada aquí. Parts in which you need to get a massage your screen, nuestro destornillador plan, y de invierno hay un pequeño indicador allí. Dice allí, coloca tu destornillador plano aquí, y eso es lo que vamos a hacer. Don't start into your blank case, fan y files, y no mejor equis, pero solo quieres ir justo al lado de esa pequeña pestaña. Justo al lado de él quieres empujar hacia abajo y simplemente intenta sacar tu batería, algo así como moverlo de un lado a otro. Tómate tu tiempo, puedes ver que ya está empezando a subir. Y ahí vamos, simplemente saca la batería. Lo he hecho tantas veces que está empezando a pasar factura en la pequeña pared de plástico. Estoy desafortunado, pero lo estás sacando por primera vez, no deberías tener ningún problema, y normalmente no necesitas hacer esto más de una vez cada par de años. Así que una vez que saques tu batería de ahí, simplemente deshazte de la antigua. Asegúrate de que la nueva sea, de hecho, una batería 0-232. Y que se enoja, quieres no asegurarte de que mire el signo positivo que tiene el lado más. Pero si I can already, te smarts no lees, estás mirando así que arriba. Así que adelante y deslízalo bajo esta pestaña de plástico más grande. Y luego, si vas a clicar en el más pequeño, y quieres que ese lado positivo te mire desde aquí, todo lo que necesitamos hacer es simplemente poner esta sección trasera de plástico allí. Así que solo alínealo y exprímelo ahí. Nada sofisticado, solo exprímelo todo el camino hasta ahí. Y luego, eso, he terminado, tienes una nueva batería allí, y estás listo para ir. Así que espero que esto te haya sido útil. Y si fue así, no dudes en hacérmelo saber en los comentarios, o simplemente dando me gusta a este video. Y si alguna vez necesitas ayuda con otro de tus llaveros, puedes volver aquí. Y tenemos tutoriales para dispositivos de casi cualquier marca y modelo. He's already interested out I'm being treated with your figure rest for information. Y más así, en nuestro sitio web, que es fullbattery.com.